Cuando tenga. Les voy a presentar a mi novio y no tiene, dice Samantha Gray. En un polémico TikTok queda mucho de qué hablar, de qué pensar. O sea, tranquilo, Samantha tiene derecho a subir en su vida lo que quiera. Siempre he recalcado eso porque muchas veces me han preguntado Oye, ¿qué piensas de cómo se viste Samantha? O lo que está subiendo en redes sociales. Yo siempre digo, en toda situación de la vida, creo que está bonito Que cada persona decida qué hacer y poder ejercer esa libertad. Pero este mensaje puede darse a entender de que está soltera y sola. Si ella quiere transmitir eso, es asunto a ellos. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, o sea, yo tranquilo, créeme que... Es que mira, la gente del entretenimiento y la gente que consume nuestro entretenimiento Tiene que entender que nosotros mostramos en redes sociales lo que nosotros queremos mostrar. Por ahí hay mucha gente diciendo que vende o hace algún tipo de marketing Y quizás no tiene ni la más mínima idea de lo que es marketing. Pero tú eres, a ver, tú eres cercano a Samantha. Ella está soltera como lo dice en el TikTok o no? La verdad es que yo no puedo hablar nada respecto de la vida de otra persona. Por más que Samantha yo la quiera y la consiguere y la conozca, yo no tengo el derecho para hablar de la vida absolutamente a nadie. Así que ahí tú tienes que preguntarle, pues la cito. ¿Ya ha venido acá y por qué no la preguntar? Oye, ¿y tú todo bien con ella, con Samantha? Sí, todo bien. ¿Se siguen viendo? Sí, seguimos. Bonito. Hay que la gente opine y que saque sus conclusiones. Para En Contacto, soy Leonardo Quesada. ¡Suscríbete al canal!